Comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos encontrarles de un buen humor, sabemos que en muchas partes del mundo todavía estamos intentando no salir de casa y por eso mismo, por eso mismo vamos a intentar hacerles pasar un ratito de miedo pensando en todas las posibilidades de alguna aparición, de algún susto que tienen. Alrededor de donde están ahorita. Las tres historias de hoy son de verdad de esas que se siente como si a cualquiera de nosotros nos pudiera pasar en cualquier momento y bueno, al final lo que queremos es asustarles un momento y que se olviden de los problemas de allá afuera. ¿Están dispuestos? Vámonos a la primera historia de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, creo que en el fondo comparto esto pensando que quizás, ojalá, alguno o alguna de ustedes va a tener una historia similar que me haga pensar que no estamos locas. Eso me ha hecho pensar la gente a la que se lo he compartido anteriormente, que estamos locas. Yo creo que eso es uno de los motivos por los que mucha gente decide guardarse para sí o para gente de mucha confianza, su experiencia paranormal. Esto pasó aquí en nuestra casa, en su casa, en un pueblito llamado Huichapan, en Hidalgo. De ahí es toda mi familia y yo me fui gran parte de mi infancia a Pachuca. Sin embargo, cuando murió mi papá, que estaba aquí, y dejó sola a su madre, mi mamá decidió volver y ayudar a cuidar a su suegra, que siempre fue muy buena con ella. Lamentablemente mi abuela murió poco después de que llegamos, pero nosotras decidimos quedarnos aquí. Hasta ahora, somos felices. Este lugar es conocido por sus historias de brujas. Yo no las conocía, y esto que voy a contar sucedió durante tres noches seguidas, cuando murió mi abuela, y luego mi mamá se fue a Pachuca varios días a hacer unos trámites. Mi hermana y yo nos quedamos aquí en la casa. Aquella primera noche, no pudimos dormir. Desde que oscureció empezamos a escuchar que un animal andaba por la casa. Pero parecía estar por dentro de las paredes. Lo buscamos y lo buscamos, y lo pudimos escuchar más por la pared del baño. Ahí se escuchaba más fuerte. Aquel animalito que primero escuchamos como un gato, como un gatito bebé llorando por hambre, se fue convirtiendo, conforme nos acercábamos, en un gato adulto. Y cuando llegamos ahí, al baño, cuando pegamos el oído a la pared y lo escuchamos mejor, ahí ya lo único que se podía escuchar eran como sonidos, como si ya ni siquiera fuera un gato. O más bien, como si fuera un felino salvaje de gran tamaño. Nos asustamos, pero no estábamos tan lejos del despoblado. Pensamos que no era tan difícil que algún animal que andaba rondando hubiera llegado afuera de la casa. Aunque seguimos escuchando estos sonidos casi toda la noche, logramos ignorarlos y nos fuimos a dormir. Tiempo después, me diría mi hermana que aquella noche tuvo la sensación, porque no pude identificarla bien a bien, pero tuvo la sensación de haber escuchado una especie de risa a lo lejos. La segunda noche, sin embargo, fue distinta. Cabe mencionar que hasta este momento ni siquiera le habíamos mencionado a mi mamá cuando nos habló por teléfono de aquellos sonidos de la noche anterior. Tan poco importantes los habíamos creído, pero esta noche fue diferente. Yo estaba escuchando música en el cuarto de mi mamá, donde me estaba quedando en su ausencia, y mi hermana estaba en la sala, mirando televisión. Anda alguien afuera, me dijo. Me quité los audífonos y pedí que repitiera lo que acababa de decir. Anda alguien allá afuera, en el patio, dando vueltas alrededor de la casa. Me levanté preocupada, y le dije que corriera a revisar las ventanas de ese lado y la puerta de enfrente, y yo me aseguraría de la de atrás. Cuando terminamos, nos reunimos de vuelta en el centro de la casa, pero yo no había logrado escuchar nada. ¿Estás segura? Está muy callado allá afuera, le pregunté. Sí, me dijo. Yo estaba viendo la tele y tenía ratito escuchando, como que estaban tocando ligeramente la ventana. Así, despacito. Primero pensé que era la tele, pero cuando la apagué, se siguió escuchando. Volteé a la ventana y estaba alguien ahí, con las manos pegadas alrededor de la cara, como para poder ver para adentro. La imagen que describió mi hermana me estremeció, aunque ella aseguraba solo haber distinguido una silueta, una figura que se escondió en cuanto se vio descubierta. Le hablamos a la vecina, que dijo que mandaría a alguien a revisar. Mi mamá le había encargado que, por favor, nos echar un ojo y nos cuidara. Minutos después escuchamos como unos muchachos avisaban que iban a entrar. Los vimos brincar la puerta de reja, y luego como le dieron la vuelta a la casa. Después de unos minutos tocaron a la puerta para avisarnos que se iban, que habían revisado pero que no habían visto nada, que seguirían al pendiente. La verdad nos sentimos un poco más seguras el resto de la noche, y yo quería pensar que se trataba de la imaginación de mi hermana, pero ella estaba completamente segura de lo que había visto. Lo dejamos así. Sin embargo, recuerdo con toda exactitud que cuando me levanté al baño, creí ver algo, algo que pasó por detrás de la ventana de la cocina. Me acerqué a ella, y les puedo jurar que vi alejarse a una señora, muy encorvada, una señora que caminó hacia la oscuridad del patio. La tercera noche fue la peor de todas, y aquella vez empezó todo temprano, porque desde la tarde nos llegaba un olor horrible, un olor a muerto. Y no me pregunten cómo sé a qué huele eso, porque esa es otra historia, pero así, así olía, y a nosotras nos empezó a dar mucho pendiente. A lo lejos se escuchaba el chillido del gato, otra vez, pero nos sentíamos más seguras porque sabíamos que si algo pasaba, le podíamos hablar a la vecina. Todo pasó tan rápido, que para cuando pudimos hacerlo, ya nos habíamos llevado el susto de nuestra vida. Y es que cuando escuchamos que, de nuevo, alguien andaba dando vueltas en la casa, tomamos el celular para marcar, pero sonó ocupado. Escuchamos entonces a esta persona, allá afuera, riéndose. Le dije a mi hermana que corriera al cuarto de nosotras, que tenía una ventana muy chiquita, más fácil de proteger. Cuando escuchamos que alguien corría también, en aquella dirección, pero por fuera de la casa. Y sabíamos a qué dirección iba, porque parecía que iban golpeando muy fuerte la pared. Ya encerradas en el cuarto, volví a marcar. Nos pusimos detrás de la cama con mucho, mucho miedo de ver algo en la ventana. Pero luego, una carcajada. Y un golpe en el techo, como si hubiera aventado algo. Como si alguien hubiera lanzado algo, algo que cayó sobre la recámara de mi mamá, al lado de la de nosotras. Y en eso, algo cayó de nuevo, pero esta vez, dentro. Algo estaba dentro de la casa. Salimos corriendo, pensando en ir a con la vecina, pero escuchamos de nuevo que algo corría por allá afuera. Le dije a mi hermana que se quedara en el centro, y que siguiera marcando. Y yo tomé un cuchillo, y entré a revisar el cuarto de mi mamá. No había nada. Empezando por el techo, donde revisé primero, pensando que me iba a encontrar con un hoyo o algo así, por lo que había escuchado, pero no. Nada. Algo se escuchó debajo de la cama. Me agaché. Destapé lentamente la colcha que colgaba. Abajo había un gato. Un gato muerto. Con la cabeza ya podrida y llena de gusanos. Di un salto para atrás. Caí de espaldas. Me levanté y me salí corriendo de ahí. La ventana estaba cerrada. Era imposible que alguien lo hubiera metido. Y definitivamente no estaba el día anterior. Ni siquiera esa mañana. Cerré la puerta y le grité a mi hermana. Antes de que pudiera decirle lo que había visto, escuchamos que algo ocurrió allá adentro. Como si hubiera un animal encerrado en el cuarto de mi madre. A lo lejos, la risa, de nuevo, que solo escuchó mi hermana. Le hablamos nuevamente a la vecina que, de nuevo, mandó a sus sobrinos, pero esta vez nos vieron ellos tan mal que le tuvieron que hablar a ella para que viniera a calmarnos. Buscamos todos dentro del cuarto, pero no había nada. Pero ella no se burló de nosotros. Parecería que nos hubiera creído todo. Nos llevó a quedarnos a su casa con ella aquella noche. Y aunque seguimos escuchando historias de brujas y demás, y en el fondo creemos que eso fue lo que nos visitó aquella noche, hasta ahora no hemos vuelto a tener una experiencia tan horrible. Pero eso sí, cada que mi mamá tiene que ir de nuevo a Pachuca, nosotras nos vamos con ella. Mi historia, mi experiencia, puede ser muy corta para los estándares de este canal. Pero como han estado compartiendo relatos que les han ocurrido en casa, me decidí a mandar la mía. Les pido que sea anónima, por favor. Esa es la otra razón por la que nunca la he publicado en el grupo de Facebook de la comunidad. Mis hijos, a pesar de que apenas están en la secundaria, son grandes aficionados a las películas de terror. Su tía, que en paz descanse, les heredó esa pasión. A mí no me gustan nada porque soy muy asustadiza. Hace unos meses, después de Navidad, y lo recuerdo porque aún eran vacaciones y los dejaba dormir tarde, se pusieron a ver la película de la dama de negro. Pero no la nueva, sino aquella versión viejita de los ochenta. Yo recuerdo haberla intentado ver con mi hermana cuando era niña, pero hay una escena que me hizo salir corriendo. Cuando a la mujer se le aparece flotando sobre la cama al protagonista. Aquella noche iba pasando hacia la cocina cuando los vi muy entrados en la película. Tenemos la tele en un cuartito, solo con un sillón y un librero. Así que esta es nuestra llamada sala de televisión. Y pasé y me asomé. Y justo me tocó ver esa escena. Salí corriendo para la cocina y los niños empezaron a reír. Desde ya los escuchaba muy divertidos. Y justo en eso me habló mi hermano. Preocupado por algunos problemas que él traía. Y me quedé ahí. Hablando por teléfono con él. Escuchaba como los chamacos repetían aquella escena, ya ratos después. Porque reconocía ese grito horrible que tanto me asustaba. Ya incluso eran las once y media cuando lo volví a escuchar, pero... Ahora algo diferente. Más despacio. Más largo y más tétrico. Supuse que quizás era una escena más cerca del final de la película o algo así. Y en algún momento se escuchó tanto que mi hermano me preguntó que qué estaba pasando. Le dije que los chamacos estaban viendo películas de terror, pero que ya era tarde. Que me esperara un momento en lo que iba a mandarlos a dormir. Me acerqué a la salita de tele. Abrí la puerta y... Ya no estaban ahí. La televisión estaba apagada. Subí rápido para ver si estaban despiertos. Para ver si me estaban haciendo una broma, pero... Uno de ellos ya estaba profundamente dormido. Y el otro estaba jugando con un videojuego portátil. Y ellos... Ellos de todas formas... No son realmente así. Regresé al teléfono corriendo o algo asustada. Y le dije a mi hermano que... Me había imaginado algo en la sala de televisión. Un ruido. Un grito. Como el de la película. No te imaginaste nada. Me dijo. Yo también lo escuché. Comunidad. Antes de pasar a la última historia. Les recordamos que la mejor forma de ayudarnos. Es con su pulgar arriba. Y compartiendo este canal. Este video. Con alguien que disfrute del terror. De las historias de terror. O con alguien que en estos momentos. Le vendría bien. Darse un ratito. Para pensar en otra cosa. Para distraerse. Y para asustarse. ¿Por qué no? Al menos por un momento. Vamos. A la última historia de hoy. Y recuerda que estás escuchando. Ya sabes. Relatos. De la noche. Lo que voy a contarles me pasó en el 2015. Cuando me acababa de casar con mi mujer. Lo puedo contar ahora solo porque ya no estamos en aquella casita que alquilamos al irnos a vivir juntos. Gracias a Dios pudimos dejarla porque si no, porque de no ser así, la verdad es que no me atrevería a contar esto. Era una casita pequeña, pero más que suficiente para nosotros dos, de dos cuartitos, sala y el comedor y cocina en una sola pieza. En ese terreno había otras dos casas, en una supuestamente vivía la dueña, aunque casi nunca se apareció por ahí en el tiempo en que estuvimos viviendo en esa casa, y la otra se desocupó al mes de que nosotros llegamos. Es decir, que hasta nos tocó disfrutar de un patio amplio para nosotros, y también de Pepito, un labrador de la dueña que nosotros pensamos primero que era de los inquilinos que se habían ido. Aunque la dueña lo dejaba para cuidar el terreno, la verdad es que era un perro sumamente amigable, y que se sea amigo de todos los que pasaban por ahí. No lo podíamos meter a casa, pero tenía una casita bastante bonita para él, además de que siempre llegaba un niño para jugar con él un rato, revisar que tuviera comida, y cada semana a bañarlo. Era un niño vecino al que creo que le pagaba a la dueña por hacer eso, pero no estoy tan seguro. Pepito se dormía en nuestra puerta muchas de las noches, como si le gustara cuidarnos. Hasta aquella noche, cuando dejó de hacerlo. Recuerdo cómo empezó todo, nos habíamos quedado viendo una película, y ni siquiera era de terror, era más bien como una comedia creo, pero nos quedamos dormidos en la sala. Me desperté por los ladridos del perro y apagué la televisión. Luego lo escuché llorar, como asustado, y cómo salió corriendo de ahí. Abrí la puerta de la casa, pero ya no lo vi. Supuse que se había ido hacia su casita. Algún gato o algún animal seguramente lo había asustado, pensé. Fui a la cocina por un vaso de agua. Lo tomé, y luego caminé hacia mi habitación. Cuando entré, vi de reojo que mi mujer ya se había acostado. Me lavé los dientes, y luego me fui a mi lado de la cama. Como habíamos discutido un rato antes, no me curruqué con ella como siempre hacemos. Me acosté mirando del lado contrario, dándole la espalda. Sin embargo, yo creo que por reflejo, cuando me estaba quedando dormido, me di la vuelta y la abracé. Pero sentí como si hubiera abrazado un saco con huesos. Algo muy extraño. Y cuando abrí los ojos, casi me estaba comiendo su cabello. Un cabello ondulado, largo y lleno de mugre. Como si hubiera estado lleno de tierra. Mi mujer. Mi mujer tiene el cabello corto. Más corto que yo. Así que imaginen el grito que lancé en ese momento. Imaginen lo rápido que me paré y salté de esa cama para ir a la sala, y encontrarme a mi esposa en un sillón, despertándose asustada por mis gritos. Casi, casi la cargué y salimos de ahí. Y yo me puse muy mal. Empecé a temblar y no podía hablar. Tardé un buen rato en poder explicarle lo que había pasado. Por más que intenté, mi cuerpo no me respondió para detenerla cuando entró a revisar. Prendió todas las luces de la casa. Y entró a ese cuarto. No había nada. Nada extraño. Pero me sorprendió que el perro no hubiera salido a vernos ante el escándalo. Dormimos en la sala y por la mañana nos despertó el niño, el que cuidaba a Pepito, tocándonos a la puerta. El pobre perro había saltado la cerca hacia la calle y había ido a buscarlo hasta su casa, donde ladró en la puerta asustado hasta que alguien le abrió. El niño imaginó que algo pasaba y quería que su papá fuera a revisar, pero este no quiso. Mete al perro, le dijo. Ya mañana vamos a ver qué pasa. Yo seguiría pensando que aquello fue la pesadilla más horrible y más real que tuve en la vida, pero la reacción de aquel animal me hace pensar que en efecto, aquella noche ocurrió algo más. Y alguien, o algo, estuvo en esa casa con nosotros. No, tal vez. Gracias por ver el video.